¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que bien en cada uno de los hogares. Hoy día vamos a empezar a hacer nuevamente un lindo vestido. Ustedes saben que nosotros aquí en el canal variamos vestidos, tapetes y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar un vestido y lo vamos a tejer con dos colores. Va a ser un vestido matizado, el color celeste un poquito oscuro y el color anaranjado bebé. Dos colores para este lindo vestido, un vestido súper sencillo pero muy, muy precioso. Bien, entonces vamos nosotros a iniciar. Ponemos este color anaranjado a un lado y vamos a empezar con el color celeste, sacando hilo. Y les comento, amigas, que nosotros el vestido lo vamos a iniciar por la cintura. ¿Ok? Me estuvieron preguntando, a veces me preguntan de dónde empiezo. Yo siempre el vestido empiezo por la cintura, mis amores, sí, por la cintura. De aquí para mí nace todo contando las cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún cadenas. Con veintiún cadenas yo tengo ahí la muñeca, su cintura. Ustedes también así midan. Si ustedes ven que con veintiún cadenas es suficiente, siguen el paso. Y si ven que muy chico, aumentan y siguen el paso. ¿Ok? Entonces yo ya tengo veintiún cadenas. Ahora voy a hacer adicionales. Uno, dos y tres cadenas adicionales. Voy a ir a la cuarta cadena y le voy a dar un punto vareta. Voy a ir a la siguiente cadena, punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Y así vamos a ir nosotros cadena por cadenita, haciendo en cada una de ellas un punto vareta. Que al final yo voy a tener, ya que he realizado tres cadenas adicionales, veintidós puntos varetas. Y lo voy a tejer tres filas iguales con la misma cantidad. Terminemos. Tenemos ahí entonces, amiga, las tres filas que hemos indicado terminadas con la misma cantidad. Veintidós puntos. Ahora nosotros vamos aquí, miren, a colocar un separador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí coloco un separador. Igual en el otro lado izquierdo contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí también coloco un separador. Entonces, ¿cuántos puntos me quedan en el medio? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho puntos me quedan en el medio o en la parte central del vestido. ¿Yo para qué le he separado, amigas? A veces preguntarán, ¿por qué? Porque en la parte del medio yo voy a trabajar con puntos aumentando para que así podamos nosotros formar al vestido el busto de la muñequita. ¿Ok? Entonces, ahora, estos puntos sí, los puntos izquierdos que son siete y los puntos derechos que son siete, estos sí los vamos a trabajar normal. Entonces, empezamos diciendo uno, dos y tres cadenas, que es la primera vareta. Volteamos el tejido y tejemos. Vareta dos, seguimos, tres, seguimos, cuatro, cinco, seis. Y por último, siete. Ahí está. Como dije, normales. Ahora, miren, acá en el medio yo les dije a ustedes que nosotros íbamos a trabajar aumentando. Bien, entonces empezamos con el primer punto del medio. Recuerden que son ocho. Entonces, hago un punto vareta y en este punto vareta le voy a dar un punto de aumento. En el punto dos, voy a tejer un punto vareta y en este punto vareta le voy a dar dos puntos de aumento. Ahora, uno y dos. En el punto tres, tejo un punto vareta y en este punto vareta le doy un punto de aumento. En el punto cuatro, un punto vareta. En el punto cinco, un punto vareta. En el punto seis, un punto vareta, un punto de aumento. En el punto siete, un punto vareta, dos puntos de aumento. Uno y dos. Y por último, en el punto ocho, hago un punto vareta y un punto de aumento. Ahí, ¿sí? Entonces, ya estos separadores ya los saco ya porque ya hice mi aumento, ¿cierto? Entonces, ya los saco. Y ahora nosotros acá vamos a seguir tejiendo este lado izquierdo. Entonces, decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y por último siete. Siete puntos varetas. Hasta ahí tengo terminada entonces yo mi fila cuatro. Vamos a tejer ahora la fila número cinco. Subimos tres cadenas, volteamos el tejido, y tejemos acá. Ya voy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete puntos. Como les dije, los primeros siete puntos son puntos normales, con varetas normales. Ya ahora vamos a empezar a tejer la parte del medio donde nosotros hemos aumentado en la fila cuatro. Bien, en esta fila cinco nosotros vamos ya a disminuir los puntos. Entonces, decimos primer punto serían dos puntos medias varetas. Ahí está, y los uno. En el punto dos son tres puntos medias varetas. Uno, dos, y tres. Tres puntos medias varetas. Los uno. En el punto tres son dos puntos medias varetas. Ese es el punto tres. El punto cuatro es un punto vareta. Punto cinco es un punto vareta. Punto seis son dos puntos medias varetas. Ahí. En el punto siete son tres puntos medias varetas. Uno, dos, y tres. Tres puntos medias varetas. Y luego en el punto ocho son dos puntos medias varetas. Uno y dos. Y aquí ya terminamos nosotros después los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y por último, a ver, vete, seis, acá está el punto seis, y por último el punto siete. Ahí. Punto siete. Y ahora nosotros vamos a tejer este lado de acá, hasta que lleguemos acá. Vamos a tejerlo con puros puntos bajos. Así ve, punto bajo, punto bajo. Vamos a tejer los puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquinita, ¿ok? Ahí ve, puntos bajos. Así estamos tejiendo los puntos bajos. Este hilito creo que entra por acá para poderlo esconder dentro del tejido. Así, ahí lo perdemos dentro del tejido. Ahí, hasta aquí llegamos entonces nosotros con los puntos bajos, ¿ok? Hasta ahí. Entonces, así como tejí acá, igual voy a tejer este otro lado. Terminemos. Miren, acá hemos tejido con los puntos bajos, igual que en este lado de acá. Y lo que voy a hacer, ya cerré acá, lo que voy a hacer es deslizarme, ¿sí? Me deslizo un punto, me deslizo al segundo punto, y me deslizo al tercer punto. Y aquí yo empiezo diciendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez cadenas y doce, ya, once y doce cadenitas, ¿ok? Y voy a ir donde yo estuve aquí, en el punto del medio, acá, ¿sí? Aquí voy a ir en este punto del medio, pero lo que quiero es volverlo a hacer un cuadradito. Entonces, si yo lo quiero hacer un cuadradito, bueno, después será ya, al final, ¿ya? Entonces, vamos nomás acá el punto del medio, y hacemos punto bajo. Nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Yo acá, como ustedes ven, deslice tres puntos, igual acá también deslizo tres puntos, uno, dos y tres. En este tercer punto, es donde yo le doy un punto bajo, ¿sí? Fue acá en el tercero, miren, uno, dos y tres, ¿ok? Entonces, ahora nosotros acá, vamos a empezar a tejer, diciendo, uno, dos, dos cadenas. Vamos a trabajar con puro puntos bajos, ¿ya? Entonces, voy a pasar al siguiente punto, y voy a trabajar punto bajo. Siguiente punto, punto, no, puntos medios varetas, porque he hecho dos cadenitas, puntos medios varetas, ¿ok? Entonces, paso acá, punto medio, punto medio varetas, a ver, paso a esta cadenita, punto medio varetas, dos cadenas de separación. Aquí hago un aumento, ¿ok? Siguiente, solamente un punto medio varetas, siguiente, un punto medio varetas. En el siguiente hago un punto medio varetas, pero ahí le voy a dar un aumento. Entonces, decimos, uno, y le aumento. Así. Siguiente, un punto medio varetas, un punto medio varetas. En el siguiente, punto medio varetas, y le aumento. Miren, así, ¿ya? Entonces, terminemos toda esta filita. Terminamos, entonces, así, esta primera filita, y vamos a continuar con la filita dos. Ahora, con el otro color, con el color anaranjado bebé. Entonces, empezamos desde el primer punto, y acá decimos, primeramente, un punto bajo, y luego una cadena. Vamos a pasar al siguiente punto, y hago un punto medio vareta. Voy dos puntos, siguiente punto, otro punto medio vareta. En el siguiente punto, le voy a dar un punto de aumento. Siguiente, un punto medio vareta, 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 y aquí, un punto de aumento. Nuevamente, un punto medio vareta Un punto medio vareta Un punto medio vareta Como ven, hacemos tres puntos medio vareta Solos Y luego en el siguiente Estamos aumentando Así entonces terminamos esta vuelta Termino esta vuelta, amigas Y voy a trabajar la siguiente vuelta Nuevamente con el color celeste claro Pero ya saben, aumentando Yo acá aumente después de tres En la siguiente será después de cuatro Terminemos Y acá entonces terminamos el cuellito Del vestido, ustedes lo ven ahí Como le indiqué, hiciéramos con el color Anaranjado bebé Después de tres puntos, aumentábamos Y luego dijimos que hiciéramos otra fila Con el color celestito Después de cuatro puntos, aumentábamos Entonces ya tengo la parte de mi cuellito Ahora vamos a seguir Estamos acá, en este lado donde nos quedamos Y voy a trasladarme a este siguiente punto Deslizándome Entonces quiere decir que un punto estoy dejando Y a partir de aquí empiezo Y digo uno, dos, tres cadenas Primera vareta En este mismo punto voy a aumentar Sigo en el siguiente punto Vareta También aumento Siguiente punto Vareta Aumento Y como ustedes acá, amigas Están viendo Cada punto Que estamos dando Vamos aumentando Ok Todos los puntos vamos a aumentar Así Ya entonces Así vamos a continuar Toda esta primera Esta primera vuelta del vestido Ya estamos ya empezando A trabajar el vestido De la cintura hacia abajo Ok Entonces terminemos Todos los puntos Aumentamos Estamos terminando Así esta primera vuelta Y miren ustedes Yo también acá al final He dejado este punto Así como dejé aquí Al inicio Entonces yo acá Voy a cerrar Mi vestido Bien Les comento Yo en esta primera vuelta Del vestido Estoy cerrando Porque acá Probando la muñeca La muñeca ingresa Ok A veces también a mí me preguntan Y supongamos que ustedes cierran Y prueban a la muñeca Si ingresan Y si no ingresa No Amigas Hagan una segunda vuelta Y recién en la segunda vuelta Lo cierran Ok Bien Entonces seguimos Continuamos nosotros Terminamos acá Primera vuelta Y empezamos Uno Dos Y tres Vamos a tejer La vuelta Número Dos Para esto Aquí En este primer punto Le voy a dar Un aumento Ahí Ok Voy a pasar Al siguiente punto Y voy a tejer Un punto Así Miren Normal Sin aumentar Voy a pasar Al siguiente punto Y voy a tejer Un aumento Ahí Nuevamente Paso al siguiente punto Y tejo Un punto Sin aumentar En el siguiente punto Una vareta Un aumento Siguiente Solamente Una vareta Siguiente punto Una vareta Un aumento Siguiente Solamente Una vareta Siguiente Una vareta Un aumento Siguiente Solamente Una vareta Y así Toda la vuelta Continuamos Terminamos La vuelta Dos Nuestro vestido Y ahora Vamos a continuar Con la vuelta Tres Y seguimos Aumentando Nosotros Cada vuelta Que demos Vamos a ir Aumentando Entonces En este punto Aumento Ahora Siguiente punto Una vareta Siguiente punto Una vareta Siguiente punto Una vareta Y aquí Le doy Un aumento Como ven Después de dos puntos Normales Estamos Aumentando Seguimos Una vareta Siguiente Una vareta En este siguiente Una vareta Un aumento Siguiente Una vareta Siguiente Una vareta Siguiente Una vareta Un aumento Siguiente Una vareta Siguiente Una vareta Siguiente Una vareta Un aumento Miren Así Continuamos La vuelta tres Continuamos Nuestra vuelta tres De nuestro vestido Ustedes ven ahí Que aumentamos Como les dije Cada vuelta Que demos Vamos a ir Aumentando Ok Vamos a entrar A la vuelta cuatro Entonces En este mismo punto Donde ya levanté Mis tres cadenas Hago un punto De aumento Ahora Paso al siguiente Punto Solamente Una vareta Siguiente Punto Una vareta Siguiente Punto Una vareta Tengo tres Puntos Con una Vareta Cada uno En el siguiente Punto Voy a aumentar Voy a aumentar Así Nuevamente Hacemos entonces Un punto Dos puntos Tres puntos Y En este siguiente Una vareta Un aumento Volvemos a hacer Un punto Dos puntos Tres puntos En el siguiente Una vareta Un aumento Y así Toda la vuelta Lo continuamos Avancemos Amigas Amigos Terminamos Así Como ven ustedes La vuelta cuatro Aumentando Después de tres puntos Y vamos a trabajar La vuelta cinco Levantando mis tres cadenas En este punto Le doy mi aumento Siguiente punto Voy a trabajar Un punto Vareta Siguiente Serían Dos puntos Varetas Siguiente Tres puntos Varetas Siguiente Cuatro puntos Varetas Y en este siguiente Le doy Mi punto Y mi Aumento Como ven Después de cuatro Nuevamente Uno Dos Tres Cuatro puntos Varetas En el siguiente Un punto Vareta Un punto De aumento Entonces así Vamos a trabajar Nosotros Toda esta vuelta Y amigas Como ven Ustedes Estamos nosotros En cada vuelta Aumentando Así que voy a trabajar Así aumentando Hasta la vuelta Catorce O vuelta quince Aumentando Ok Avancemos Entonces Bien Miren Entonces Indicamos Que avanzáramos Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Hasta la vuelta Quince Estamos en aumento Y ahora Vamos a trabajar Nuestra vuelta Número Dieciséis Para esto Y para esto Yo acá Este punto Este último punto Le echo un punto deslizado Y lo voy a dejar Ahí nomás Porque después Lo voy a utilizar Vamos ahora A tejer Con el color Anaranjado Bebé Ya Y vamos A seguir Aumentando Ok Porque este vestido Es un vestido De campana Entonces Estamos acá Miren ustedes Pasamos ahí Y decimos Un punto Bajo Una cadena Y otra cadena Más el punto bajo Es un punto Areta Aquí le doy Un aumento Y contamos Diciendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince puntos Como ven Como les dijimos Estamos aumentando En el siguiente punto Yo le voy a dar Un punto de aumento Y nuevamente Volvemos a trabajar Los quince puntos Varetas Para luego En el siguiente punto A aumentar Y amigas Entonces nosotros Vamos a Tejerlo así Voy a trabajar Una vuelta Con este color Luego trabajo Nuevamente Con el color Celeste Siempre Aumentando Y luego Trabajo Con el siguiente Color Anaranjado Bebé Ok Entonces Avanzamos Y luego Mostramos Bien Amigas Entonces Nosotros Así Ya vamos A mostrar Nuestro vestido Terminado Miren Ahí está La vuelta Que se Trabajó Ahí donde Se ha Terminado Y pueden Ver Ustedes Que tiene Vuelo Este es un Vestido Bien Campana Ya El término Del vestido Es así Hasta la última Vuelta Se ha ido Aumentando La parte Del cuello Entonces Lo que vamos A hacer Ahora Acá En este Vestido Es Ponerle Aquí Sus botones Aquí Tengo Yo Botones De color Celeste De acuerdo Al color De mi Vestido Le voy A colocar Y para Esto Yo aquí Voy a Utilizar Dos Colores Dos Botoncitos Son dos Los que voy a Utilizar Aquí En la parte De esta Parte De la cintura Y en la Parte De arriba Ok Así También Ustedes Amigas Ustedes También Pueden Así También Al vestido Colocarle Botones Hay Otras Personas Que le Ponen Imperdibles Crochete Esos Pega 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 También Hay Ya Ustedes Vean Como lo Hacen O También Con La Misma Hilo Y Con El Ganchillo Se Hacen Cadenas Y Coloco La Muñeca Y Les Voy A Mostrar Porque Después Faltaría El Decorado Volvemos Entonces Acá Estamos Mostrando Nuestro Vestido Terminado Totalmente Y Lo Ven Ustedes Terminado El Vestido Ok Y Para Esto Les Comento Que Yo Debajo Del Vestido He Puesto Una Tela Atul Miren Para Que Levante Así Mi Vestido Ok Y A Este Vestido Le Voy A Anexar Este Hermoso Sombrero Este Sombrero Ya Viene De Otro Vestido Que Yo He Realizado Y Como Tengo Sombreros Aquí En Demasía Ya Para Que Preparar Otros Y Acá Tengo Cierto Entonces Colocamos El Sombrero Listo Ahí A Nuestra Muñeca Ok Y Ahora Miren Acá Les Comento Tengo Estos Lazos Que He Preparado Vamos A Colocarlos En Hacia Abajo Creo Lo Voy A Colocar A Ciertas Distancias Para Decorar Así Nuestro Vestido Ok Ahí Así A Ciertas Distancias Voy A Decorar El Vestido Entonces Amigas Termino Ya De Decorar El Vestido Y Luego Les Muestro Ya Nuestro Vestido Terminado Volvemos Amigas Entonces Ya Tenemos Así Ya Ustedes Ven Ahí Nuestro Vestido Terminado Totalmente Ok Ahí Está Ya Decorado Bellísimo Nos ha quedado Este modelo Este vestido Súper Sencillo Súper Fácil De Tejer Le Hemos Puesto Como Hemos Dicho Debajo Una Tela Atul Para Que Levante Así El Vestido Ya Y Nos ha Quedado Precioso Este Modelo Sencillo De Dos Colores El Pero Ya Saben Que Está Ya Publicado En Otro Tutorial Es Un Sombrero Ya Anexado De Otro Vestido Que Se Trabajó También Entonces Ahí Mostramos Así Este Es El Escote Del Vestido Yo Acá Le He Pegado Les Comento Silicona Para Que Quede Así Como Un Cuadradito Así Si Ustedes Lo Ven Ahí Ya En La Parte Del Escote Les Comento Para Que También Ustedes Hagan Lo Mismo Un La Flor Cita Cae En La Cintura Del Vestido Y Luego El Decorado Todo A la Vuelta Entonces Nuestro Vestido Totalmente Terminado Bellísimo Amiga Si Entonces Ya Saben Les Dejo El Paso A Paso El Video Completo El Día De Hoy Por Favor Si Ustedes Han Visto El Video Completo Apóyenme Con Ese Me Gusta A Compartir Los Videos Y A Seguir Todas Nuestras Redes Sociales Seguiremos Siempre Con Más Vestimentas Para Muñequitas Con Ustedes Porque Ustedes Son Las Que Me Piden Nos Vemos Entonces Hasta El Próximo Video Tutorial Nos Vemos Amigas Hasta La Próxima